Te digo claro, claro, no es nada raro, raro Así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano Solo hace falta el amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, dámelo Bajo el mismo sol Sácalo malo, malo, no digas paro, paro Vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, serás, será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea 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 el mundo Que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol